Y sentemos en segundo Ah, pero no se me estaba viendo en la cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oigan, oigan, oigan eso Este cuento Ay, gracias Terminando ya trabajo Ya vamos para metrallo ¡Ajú! Cafecito, Mood Banda 7 presente Échale luz, mi ¿Entre quién? Ape, pero ¿y usted por qué está ahí? Ape, es viendo Martes, color de sábado O de viernes Y le cuento a las estrellas Lo bonito que he sentido Cuánto bonito que he sentido Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que de mí por ti me muero Si estás lejos Ay, 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 ay La vivo Voy a aborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Nos van a regañar Ay, 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 ay Quiero la voz La voz de esa mulata En tu trombón Voy a morir En el tiempo De son Bendición Canela Canela Tu voz La lidera Ay, ay, ay Regada en fragancia Oye de son Sabroso Y tu canto El muchísimo Pipe abuelo Sabrosiando Eso Era mi dulce Oración Goza Oiga Donabaste Díganme si quisieran ver Un jueves de Salsa Night Con César Mora Póngame aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para llevarlo para Rancho MX Hoy estamos contentos ¿Hoy estamos contentos o no? Muy, muy contentos Porque es que resulta Que un compañerito nuestro Que es muy talentoso Que además Se hace querer este cabrón De una manera increíble Vean este doble De hecho Es de los bebés grandes Que estudió en el colegio Te la dedico Que yo era como viejo Papi Barragán El Barragator Papi, estamos nominados En los premios India Catalina Sí Mejor antagónico De Hombres de Dios Y la invitación es para qué Para que todo mundo vote Pues por el parcero Vamos a votar por Juan Pablo Barragán Aquí les puedo dejar el sticker Se van a votar Pero ya Por favor Gracias Mucho amor para el parche Ay, ay, ay Ay, ay Cada vez Cómo tenemos S cruza Al Ph. Cómo? Sí Cómo 12 Cómo? Cómo? Cómo. Cómo C więc ¿Cómo estás de niño, chiquichico? Hijo de la que me regaló son los ojitos Otros ojitos, otros Los ojitos Me despido en un show en Cali Y aquí tranquilito en la casa con la family Rejaladitos Pero nada, quería pasar a darles una escena Que tu mente la dedico Que huepucha O sea, hueputa dura, fuerte Me hizo sentir muchas cosas por dentro No me quiero imaginar Lo que Lo que se puede llegar a sentir en realidad Es perder, perder un hijo Sí, entonces para todos sus padres Que han tenido Una pérdida de esas y que no han podido conocer Pues a estas criaturitas Y tienen angelitos en el cielo Quiero pedirle mucho a Dios Que les regale Esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y que Reconforte sus corazones Pero nada, les regaló la escena Chéquenla Por favor, chéquenla Y No escriben cualquier cosita Abrazos